¡Damas, piénsenlo! Así van a oler al final. Hoy todas participaremos en la carrera en el Lodo de las Princesas, que en esencia son cinco kilómetros de lodo y obstáculos. Tienen que inscribirse. La línea de salida está justo allá. De acuerdo. Pueden dejar sus bolsos en el guardarropa por ahí, a menos que tengan un asistente que se los cargue. Tienes que ser un esposo cariñoso y divertido para hacer algo como esto, y creo que Amber me amará aún más por haber sido su rey. ¡Estírate, mamá! Los siete nos disfrazamos para apoyar el espíritu de la carrera en el Lodo, y no podríamos vernos más ridículos. ¡Prepárense para partir! ¡Corre, mamá! ¡Hazlo, mamá! ¡Hazlo! Me siento como todo un rey. Tengo capa, corona y cetro. Así que yo tengo el poder. ¡Espérenme! ¡Mamá, es como un agujero! ¡Más rápido! Entré y salí del foso de Lodo porque tengo aún 18 obstáculos. Me pareció divertido la primera vez que me caí en el foso con Lodo porque me gusta enlodarme. ¡Eso! ¡Ema! ¡Ema! ¡Es muy desagradable! Veía como las chicas luchaban con el Lodo, pero solo pensaba en la carrera. ¡Está resbalosa! ¡Dame la mano! ¡Mamá, dame la mano! ¡Es muy pesado! ¡No puede ser! Sí, le dejaré esto a alguien. ¡Sí! ¡Vamos, debemos seguir! ¡Detesto el Lodo en el cuerpo! Siento el Lodo en los pantalones. Esto es divertido. Será fácil porque somos pequeñas. ¡Mira! Me alegra de que veas el lado bueno. Es fácil, Ema. Eso fue fácil. ¡Mamá, tú puedes! Correr con mamá estuvo bien porque tuvimos que esperarla e iba despacio. ¡Ay, perdón! Piensa que es un caballo. ¡Pega el abdomen! ¡Pégalo! ¡Bien! Los obstáculos fueron aptos para nosotros. Pudimos sortear la mayoría de ellos. ¡Oh! Me sorprendió lo refrescante que es el Lodo. Me asusté con la pared de llantas porque era la más difícil. ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo intentaste y lo hiciste! ¡Eres buena! Subir la pared de llantas no me costó trabajo, pero no se me hizo tan fácil cruzar las piernas. Pienso que es porque tenemos las piernas más cortas que la gente alta. ¡No llegó! ¡Sujétate al tronco! ¡Mira! ¡Usa esto para apoyarte! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Y hay un escalón frente a ti! ¡Ve bajando! ¡Gracias! ¡Usa lo de abajo! ¡Sujétate! ¡Así, en la llanta! ¡Bien! ¡Así! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Así se hace! ¡Esta bella corre como bestia! ¡Soy una bestia! Todo este oro es de la monarquía de los Johnston. ¿Qué? Ha estado guardado en el castillo por muchos años y este fue el mejor día para lucirlo. ¿Y qué tal si hay una serpiente? ¡Ana, cállate! ¡Vamos, Liz! ¡Corre! Yo sin duda me divertí. Estuvo excelente. Disfruté. ¡Vamos, Liz! ¡Corre! ¡Corre, Elizabeth! Me siento bien, aunque tenga lodo en zonas que no quisiera. Pero me divertí mucho y fue un gran reto. ¡Ana, pareces un pato! ¡Terminemos esto! ¡Juntas! Y voy a nadar ahí. ¡Está frío! ¿Qué sucede? No confío en estas llantas. ¡Sí! ¡Bien! ¡Puedes pasar ahora! ¡Listo! ¡Ya pasó! ¡Ey! ¡Ya! ¡Te tienes que ensuciar! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Siga, familia Johnson! ¡Vamos, mamá! ¡Corre, Ana! ¡Corre, Emma! ¡Sí! ¡Esto es de aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Vale, antes! ¡A la meta! ¡A la meta! Parece que se hicieron o se bañaron en excremento. Ambas cosas. ¡No me siento como una princesa, aunque tenga el tutú y la corona. ¿Te abrazo? ¡Bien hecho! ¡Un abrazo! ¡Ah! ¡Quieres uno! ¡Bien hecho! ¡Las abrazaré a todas! ¡Ana lo hizo! ¡Bien hecho! ¡Honestamente siento que hoy logramos algo magnífico! ¡Me siento bien! ¡Cinco lodosos kilómetros! ¡Terminamos! Emma se quejó del lodo en cada uno de los obstáculos. ¡Sí, porque se me metía!